de la ciudad de Florencia. Muchas gracias, un cordial saludo de parte de la Administración Municipal en cabeza de nuestro alcalde Luis Antonio Ruiz Iseri. Sí, efectivamente, hoy se realizó la entrega de 37 viviendas y 26 títulos. Las 37 viviendas son totalmente gratis, tienen un valor aproximado de 1.200 millones de pesos y fueron beneficiarios, población desplazada y víctimas del conflicto armado. Bueno, algunas personas me preguntarán, ¿yo cómo hago para adquirir una vivienda esta? Bueno, los programas de vivienda gratuita, los beneficiarios ya están asignados, los nuevos programas que vienen caminando son programas no de vivienda gratuita, sino vivienda subsidiada. ¿Esto qué quiere decir? Que el Ministerio de Vivienda da un subsidio, el municipio da otro subsidio y el saldo restante lo debe pagar el beneficiario. ¿Aquella persona que quiera adquirir una vivienda de estas, qué deben de hacer? Bueno, en ese momento solamente tenemos el proyecto de mi casa ya, pero ya se están estructurando otros proyectos como San Ignacio, el proyecto de Zona Verde, el proyecto que anteriormente se llamaba Santa Catalina. ¿Qué deben hacer? Deben acercarse a la Secretaría de Vivienda y inscribirse. Una vez nos aprueben los proyectos, serán llamados para ver si les interesa adquirir la vivienda y para que escojan el modo de pago, ya que mínimo el 10% del valor de la vivienda la debe pagar el beneficiario. Muchas gracias a la Secretaría de Vivienda de la Ciudad de Florencia, que está a conocer precisamente de esta buena noticia para 37 familias de la Ciudad de Florencia, pero también hablamos con el mandatario de la capital caqueteña, el doctor Luis Antonio Ruiz Isseri, quien se refirió precisamente a este tema en cuanto a lo que tiene que ver viviendas para la comunidad florenciana. Estas viviendas son viviendas de interés social, que tienen piso, que tienen sala comedor, que tienen cocina y que tienen dos alcobas. ¿Continúa la Administración Municipal precisamente garantizando la vivienda a todos los habitantes de la capital caqueteña? En nuestro plan de desarrollo tenemos establecido construir 1.300 viviendas nuevas en los cuatro años. En ese orden ya hemos organizado tres proyectos y aspiramos que el próximo año podamos comenzar a hacer las primeras 400 viviendas. Hablamos con los beneficiados, con las personas que recibieron estas viviendas. Algunas esperaron nueve y otros hasta diez años quienes son precisamente víctimas del conflicto armado, pero que hoy se muestran complacidos al recibir las llaves de sus viviendas. No, fue una bendición grande, porque la realidad pues se cumple la promesa que hace más o menos nueve años estaba esperando y pues siempre les oía la vida de esos perracos a Silvio y a Juliana ya que pasaba hermano, porque la realidad pagó arriendo y es duro, pero pues como dice el dicho, más vale tarde que nunca, porque esto es una bendición que uno pues con paciencia se esperó y se cumplió, gracias a Dios. ¿Cuántas personas integran su familia? Son cinco hijos, cinco hijos y pues ya tengo dos nietos también. ¿Cuántas se piensan pasar a vivir a su nueva casa? No, ya mañana. Pues una bendición del señor primero que todo y pues del señor alcalde y pues yo les doy muchas gracias porque esto lo estaba esperando hacía mucho tiempo. ¿Cuántas personas se van a beneficiar con esta vivienda? Cinco personas somos en el hogar, puras mujeres. ¿Cuántas que estás esperando la vivienda? Diez años. Pues decirle al alcalde que gracias por la gestión y por este motivo tan bonito, que sea una bendición para todos y para los que vienen. Desde la urbanización La Gloria, soy yo Martínez informando con la Cámara del Patrimonio Murcia Praga, ¿qué tal noticias? Noticias destacadas. Todo lo que buscas en un solo lugar. Participa espectaculares, rifas con el descuento del 20% en las compras que realiza en su almacén todo a mil y más. Cuenta con parqueadero a la hora de realizar sus compras. Estamos ubicados en la carrera 11, número 1366, en la esquina del Parque Santander y diagonal a la diana en pleno corazón de Florencia. Participa por todas sus compras en la rifa de un espectacular Spark GT. Cero kilómetros, los esperamos en su almacén todo a mil y más.